Tanto en nuestra estación como en nuestras colegas, estamos en una situación de... Estacioneros del Calafate, en vivo, situación de abastecimiento de combustibles en el Calafate. ...de Axiom como el PF. Esto no es un problema que no conocemos, todas las temporadas lo tenemos, que es cíclico, pero en este último evento realmente se ha agravado la situación, tanto a nivel local como a nivel nacional. La situación actual de las tres estaciones es una situación de cupos, eso quiere decir que el normal abastecimiento en cantidad de litros que nosotros recibimos habitualmente ha nermado de forma muy considerable. Para que tengan idea, estamos recibiendo en los 4 o 5 productos que tenemos en nuestras ofertas de venta, un promedio de entre 14 y 6 mil litros, depende del producto, y un pasado a cupos de 4 mil, 6 mil, en una alta demanda de temporada que parecía ser, o es exitosa, pero bueno, realmente con estos cupos sucede lo que estamos viendo en la localidad. Eso transmite mucha intranquilidad a la comunidad, a la actividad en general. El objetivo de esto es decirles que este problema que tenemos en la unidad es a nivel nacional, y que también la solución a este problema no está, por lo menos desde el punto de vista informal que tenemos de comunicación con las petroleras, no está en una solución de corto o mediano alcance. Esto realmente es un problema grave que vamos a tener durante un tiempo considerable, que no podemos estimar, pero yo, mi apreciación personal es no inferior a 20 días, porque una vez que esto en principio se solucione, el cual sabemos por medios públicos que hemos recibido información de que hay buques entrando y demás, tampoco podemos tener la certeza de ello, y en el supuesto caso de que esto ocurra, la normalización del abastecimiento no va a ser de forma inmediata, esto no es una solución mágica, esto no va a ocurrir en corto o mediano plazo. Eso va a traer un montón de situaciones que hemos vivenciado en estos días, de crisis en nuestras estaciones, no solamente en el público, sino también el estrés que genera nuestro negocio, nuestro recurso humano, en la población. Y realmente hacemos un llamado también a las autoridades para que se involucren en esta problemática, que vemos que no hay mucha respuesta a nivel político, y realmente nos preocupa porque estamos en un estado de soledad bastante importante, atajando los penales, poniendo la cara, y dando la cara como corresponde porque es nuestra función, pero realmente no es un problema que nosotros teneremos, al contrario, estamos en una situación crítica de quiebre de stock permanente, ya que los volúmenes no alcanzan a normal abastecimiento, la realidad es que nuestros tanques están secos, o casi secos, y cada vez que nos llega el abastecimiento es muy escaso. Con lo cual, bueno, el problema es realmente grave, nosotros estamos en una cadena de valor que para la comunidad somos un servicio esencial, tenemos más de 80 empleados entre las tres estaciones, lo cual es un número importante a nivel de responsabilidad para todos nosotros, y nos hemos encontrado también con situaciones un poco tristes o desagradables, en lo cual a veces el conflicto se traslada al surtidor, ya que muchos de nuestros clientes que habitualmente confían en nosotros, no solamente intentan cargar sus tanques, lo cual es lógico y entendible, sino que también vienen con bidones, que vale la pena aclarar que en este momento no podemos cargar, ninguna de las tres estaciones puede brindar ese tipo de servicio, porque todos precisan el combustible, y realmente nosotros nos encontramos en una situación muy incómoda de tener que moderar de alguna manera el consumo. Ya lo repito, un estado de soledad, tanto Axios como YPF, que hoy nosotros orgullosamente llevamos a banderas, nos está dando muy poca información oficial, nos está dando la asistencia básica para este tipo de problemática, y realmente la intención de esto es concientizar tanto a la localidad como a las autoridades que necesitamos que se involucren por favor en este problema, y nada, le demos lugar para que esta solución llegue lo más rápido posible. Entendemos toda la angustia que están viviendo, le estamos dando nuestro mejor esfuerzo, venimos organizándonos hace mucho tiempo con este problema, realmente hablando con los colegas le estamos poniendo todo, más allá del trabajo profesional. Así que, bueno, esa es un poco nuestra reflexión hacia la comunidad, esperando que entiendan esta situación, también recibimos quejas porque ven camiones estacionados de combustible en estaciones que tienen la palabra JET o JP1, que queremos comentarle a la comunidad que ese combustible es para aviones, no es un combustible que está en nuestra cadena comercial, nosotros no estamos estoqueando producto de nuestros tanques, estamos con los tanques quebrados, y esta es nuestra triste realidad, que como le repetimos no vemos una solución en el corto y en el mediano plazo, este tema está instalado, se va a instalar, y la verdad que estamos haciendo lo posible para poder manejarlo de la mejor manera. Leo, ¿qué respuestas le dan a ustedes cuando reclaman por mayor combustible? Bueno, la mayoría tiene una alta preocupación, digamos nuestra cadena a quien tenemos de mando que reclamar, hay una preocupación personal, pero realmente falta una respuesta más fuerte, más pública, porque nosotros somos la cara de la bandera, en el caso de Pato de Action y nosotros de YPF, y nos sentimos la verdad poco acompañados. Desemparados, realmente desemparados, porque no tenemos una línea y una seguridad de lo que nos digan, entonces permanentemente nos dicen una cosa, pero realmente no es así, entonces eso es lo más preocupante para nosotros, que lo venimos charlando bien. ¿El desabastecimiento alcanza a todos los combustibles por igual, o hay algunos que lo están sufriendo más, y si los cupos que ustedes reciben también se trasladan a la hora de vender combustibles? No, es todo, en los cuatro productos. Va rotando de acuerdo a la demanda, insisto, al tener poca capacidad de expendio, realmente se van agotando por ciclo, pero bueno, realmente estamos francamente muy preocupados. ¿Hoy esperan camiones? Todos los días esperamos, el problema no es la logística, como fue en un momento en otra oportunidad del desabastecimiento, sino en la escasez de productos. Los camiones llegan pero con poco producto, esta es la realidad. Leo, cuando dicen poco acompañamiento político, si lo hubiese, ¿qué puede hacer el sector político? Bueno, yo creo que lo más importante es, primero, interiorizarse del problema, convocarnos a nosotros como parte del problema, me parece que es importante trabajarlo juntos, y en muchas otras oportunidades hemos tenido problemas comunes en la sociedad. Entendemos que cuanto más instituciones, tanto políticas como públicas, están involucrados en el problema, la solución debería ser un poquito más amigable y más rápida también. En conjunto. En conjunto. Es decir, nosotros no nos diferenciamos de nadie, lo que queremos es trabajar, empatizar, transmitir este problema que es muy fuerte para nosotros y para la comunidad, y que se haga eco. Realmente eso es lo que necesitamos. Notricio, contanos cuál es la situación de Acción. Digo, si hay alguna diferencia, si hay significado. Acción es similar a lo que comentaba Leo y Mario. Nosotros hoy estamos recibiendo producto de un equipo de combustible con nafta y diésel. La idea también es transmitirle tranquilidad a la sociedad, que nosotros estamos despachando todo el combustible que tenemos. Nosotros no es una cuestión de precio, porque no hay, no se avizora de acá a fin de mes, un aumento sustancial del combustible. Sí, es tratar de entre todos en conjunto poder transitar esta escasez de producto hasta que se vuelva a la normalidad. Pero es un problema que siempre todas las temporadas tenemos este inconveniente y ahora se agrava. Y después cómo funciona la venta de combustible. Es por cupos. A nosotros nos asignan un cupos. No es un problema de compra de combustible de ninguna de las prestaciones de servicio. Hacemos esto para que se queden dudas y que la gente vea que hay buena voluntad. Por suerte tenemos muchos años comercialmente en la localidad y todos nos conocemos. Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de no tener producto, es el estrés alto que se genera en el recurso humano nuestro, que vive angustia. Nosotros no vivimos angustias porque es la sociedad que está crispada y que descarga toda su bronca. Bueno, la aplicación de la Secretaría de Energía fue reciente de un consumo en los últimos días, pero en charlas informales con ustedes venimos hablando de que ha habido una reducción paulatina de los cupos. Esto es desde cuándo empieza la reducción. Yo lo noté desde el mes de junio, ya nos empezaron a recortar el abastecimiento. Siempre con menos cantidad y bueno, hasta llegar a este momento que es mínimo. Entonces, eso lo veníamos reclamando permanentemente a la gente responsable, pero bueno, no tuvimos en ningún momento una respuesta ágil o preverlo. Entonces, eso es lo que más nos preocupa. ¿Cuál entiende usted que es realmente el problema? La cantidad que nuclea a las estaciones de servicios en el país dice que es la falta de dólares y que esa falta de dólares hace que no se puede importar. Pero el consumo interno importa al 10 al 15 por ciento, digamos que tampoco es la mayoría. Como si hay un problema y una falta de gestión sobre ese problema o una mala gestión. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, ha salido de... Creo que por ahí es el cúmulo de distintas situaciones. Más allá del agravante económico de la falta de dólares, también ha salido una planta de YPF importante en capacidades en mantenimiento. Es decir, me parece que es la suma de distintas decisiones que hace que esto ocurra. Evidentemente que falta previsibilidad en esto. Sabiendo que nosotros... ¿Cuáles son nuestros altos de consumo? Es decir, los números son públicos. Cuando tenés mayor demanda, cuando te baja la demanda. En todos los recursos energéticos, tanto como el gas, esto está muy medido en la Argentina. Evidentemente que no hay una organización en función de esta problemática. Por lo menos no se ve. Y digo, ¿no? Nos falta información, ¿no? Nos falta información de calidad que nosotros también, como final de la línea de producción de este recurso, somos los que damos la cara, ¿no? Y tenemos que dar explicaciones. Entonces, lo estamos haciendo a través de comentarios. Me parece que eso no colabora, eso no suma. Entiendo o entendemos la situación que se vive a nivel político, pero realmente estamos viviendo una crisis muy importante en el sector, que va a impactar de lleno en la actividad más importante que tiene la localidad, ¿no? Con la idea de nuclearse, digamos, estándigo para hacer escuchar más fuerte la voz. Sí, nosotros estamos trabajando a nivel provincial, en una cámara. Tenemos distintos grupos de chat, obviamente, entre los colegas. Evidentemente que esto hace o muestra una debilidad de nosotros a nivel grupal, que estamos trabajando para poder tener una entidad mucho más fuerte. Y también sucede que, bueno, que esta provincia es una provincia muy importante a nivel kilómetros. Es una provincia que tiene una logística compleja. Y, evidentemente, cuando estemos más agremiados, siempre vamos a poder tener mejores resultados. La vocación nuestra, por lo menos de la zona sur, en algún momento ya tuvimos reuniones que tenían que ver con distintas situaciones de índole gremial, que es normal. Pero sí es importante tener una política común frente a la petrolera, que realmente nosotros todos tenemos un contrato que cumplir. Y realmente estar en una situación de desabastecimiento como esta, yo por lo menos entiendo que es una falta contractual grave, ¿no? Porque realmente tenemos exigencias altas, todos nosotros a nivel contractual, muchas, y que YPF y tanto Axios con criterio nos piden, pero también tiene que haber una reciprocidad por parte de ellos y cumplir con el contrato que firmaron. ¿Cómo va a ser de ahora en más el tema de la venta del combustible? Digo, ¿se va a fraccionar o se va a seguir vendiendo hasta que…? No, nosotros estamos hoy en una situación de ingravidez frente a esta situación. Estamos nosotros moderando el mercado de alguna manera, cumpliendo con el objetivo de la demanda del cliente inicial, que es completar su tanque, que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Es decir, yo quiero completar el tanque. Bueno, dentro de nuestras posibilidades lo estamos haciendo. Lo que sí, entiendan por favor que no podemos llenar otros tanques o bidones porque no tenemos el stock necesario para hacerlo y hay que cumplir con la demanda del cliente que está atrás en la cola. Con lo cual en eso pedimos ayuda a nuestro cliente que entienda cuál es la situación. Y en función del futuro, no sé si vamos a poder cumplir con el objetivo de llenar el tanque tampoco. Porque no tenemos, repito, no tenemos información de calidad. No podemos decir que este problema se va a solucionar en una semana. Mi opinión personal es que no le veo una solución en el mediano plazo. Es decir, no veo una solución en 20 días. ¿Cuál es la previsión de abastecimiento que tiene cada una de las personas del servicio? Nosotros tenemos cupos que están tratando de cumplir. Pero esos cupos no se están cumpliendo. En el caso, por ejemplo, de tu estación de servicio. ¿Cuándo están entrando camiones? No, camiones están entrando todos los días. Todos nosotros nos están entrando todos los días. La demanda con respecto al año pasado en nuestra estación evolucionó un 30%. O sea, si yo tuviera que decir cuál es la situación, que el negocio debería crecer en el expendio de litros del año pasado a este. Eso no está acompañando. El aporte que nos hacen las petroleras a esto no está acompañando este crecimiento, sino que está agravado porque hay desabastecimiento. Estamos recibiendo menos producto que el año pasado. ¿Cuánto menos? ¿Un porcentaje? No, te diría que normalmente, por eso te digo, una cisterna estamos recibiendo distintos productos entre 12 y 14 mil. Depende de la capacidad de cada cisterna que trae distintos componentes, productos adentro. Pero pasamos de 14 a 4. De 14 mil litros a 4. O sea, un 30% de lo que tendrían que estar recibiendo. Estamos recibiendo un 30% de lo que tendríamos que recibir. De recibir con una demanda creciente para este año, ¿no? O sea, un consumo mayor. Todos nosotros hemos evolucionado en la cantidad de litros vendidos. Que no quiere decir que evolucionemos con este precio que tenemos en la evolución de nuestro negocio. Nuestro negocio viene a la baja. Porque nosotros somos franquiciados de alguna manera de la situación de servicio y nuestra utilidad o porcentaje de ganancia corresponde a un porcentaje del litro de... ¿Y de qué depende que ustedes en algún momento puedan conversar y decir, bueno, ya no podemos llenar el tanque de los vehículos, de los particulares y vamos por la mitad de ese tanque, digo, algún tipo de medida de emergencia, ¿no? Es que ese es el problema. Creo que es muy buena tu pregunta. No sabemos. Este es el problema más grande. No se puede dar en cualquier momento. Se puede dar. Y yo en el caso nuestro particular y con Mario, creo que lo hablamos, hasta planteamos la posibilidad de cerrar. Porque si nosotros no tenemos un producto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque además, insisto, el estrés, como bien dijo Pato, nuestro recurso humano y el nuestro, está en un grado muy alto, muy alto. Con lo cual, también tenemos nuestro problema interno en el recurso humano, que la gente está agotada, está cansada y no tiene una explicación para dar tampoco, porque nuestro cliente le está pidiendo al taller o que le den una respuesta que no le puede dar. Esto es lograr. Vos decías recién que están recibiendo el 30% de lo que va recibiendo en general, pero a su vez han pedido un incremento en la demanda, teniendo en cuenta este incremento. Todos los años, todos nosotros hacemos una proyección de las ventas nuestras, porque lo que hacemos es, sabiendo el problema de logística y demás, que realmente ocurre siempre en diciembre, lo que hacemos es previsionar nuestro incremento en las ventas. O sea, le estimamos a la petrolera nuestro crecimiento individual. Y de esa estimación, ¿cuánto están recibiendo? Porque es un tercio y lo vienen recibiendo. No, 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 yo te diría que es un 10% de lo que realmente necesitamos. Con respecto a la tranquilidad también de la población, combustible para fuerza de seguridad, hospital y demás. Bueno, ayer, por ejemplo, tanto Mario como Pato, también lo mismo. Y nosotros ayer le vendimos 500 litros de producto Ultra acá al centro médico, a nuestro hospital, en el querido hospital. Y siempre reservamos lo que tenemos, porque hoy estamos quebrados, te repito, para la fuerza pública. Pero no lo podemos garantizar, realmente no nos encontramos en posibilidad de garantizar. Hacemos lo posible, muchachos, pero tampoco, no somos árbitros de esta situación, no podemos ser árbitros de esta situación. No nos corresponde, no es nuestro lugar. Nosotros no podemos estar diciendo a quién le damos y a quién no. No está bueno. La fuerza de seguridad también le estamos dando ataque, nada más. No vedones, si tienen que hacer relevo, tanto que en la Almería como en la Almería. No le podemos dar. Lamentablemente, no le podemos dar. Policía, únicamente tanques, para lo que es seguridad de la ciudad. Esto es así, porque no tenemos el producto. Patricio, y el tema del abastecimiento del aeropuerto, pero no el combustible para los aviones, sino el combustible para los camiones que lleven, que traigan, digamos. Eso, ¿cómo están? Eso lo tenemos solucionado mensualmente. Todos los meses se lleva una cantidad de productos para el funcionamiento normal. Por suerte, esa parte está solucionada de la producción de combustible para los aviones, pero esa es otra línea de logística del IPEP. Claro. Nosotros lo que nos preocupa es que en la localidad trabajamos, como está antes, todos en la localidad, todos con intereses. Están acá por más de 90 años. Trabajamos para el crecimiento y el desarrollo del turismo de Calafate. Y esta falta de producto perjudica e impacta de lleno en toda la actividad turística del pueblo. Porque si trabajamos para tener temporadas récord, para tener más visitantes en la localidad, y tenemos este patate de combustible, repercute directamente en el transporte, en las instrucciones, en la cufra, en el movimiento, en el remise, en todo. Y lo que tratamos es, con esto, de transmitir a la gente la realidad y tratar de no entrar en una locura, en una paranoia, porque no nos salvamos ninguno de nosotros cargando, llenando los tanques todos los días. Porque nos va a durar una semana. Diego, por mi parte, la última, un poco decías que, primero, una opinión personal de que esto podría tardar varios días. ¿Tienen pensado, no sé, dar algún tipo de difusión a medida que vayan llegando camiones o no? Digo, para, más que nada, la tranquilidad de la gente, en el sentido de que no se vengan y se hagan largas colas, digo, tal vez los medios de comunicación podemos dar una mano en eso también. Seguro. Me gustaría brindarles información de calidad, que es la que no tenemos. Esto es importante que lo sepan, porque nosotros no estamos, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, estamos organizados, como verán, tenemos una actitud común los tres, la preocupación es genuina, reiteramos que no hay ningún tipo de especulación, y en la medida que nosotros tengamos información, lo vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales y a través de ustedes como canal público masivo de comunicación. Realmente, pedimos colaboración, pedimos empatía, pedimos que entiendan. Estamos al servicio 24 horas, nosotros somos un servicio esencial 24 horas. Y pedimos mucho compromiso también que el poder político nos ayude a transitar esta crisis y sea parte del problema que realmente nos dé una mano, ¿no? Porque no es que la necesitamos a nivel personal o como empresa. Entendemos que este servicio es esencial, reitero, y que amerita que todos trabajemos por el bien común. ¿Han hablado con autoridades locales, con el intendente y demás? No, aún no, pero... También piden, hay sensibilidades. Pero seguramente lo hará. Entendemos que cuando la situación es teniéndole ya grave, todos nos vinculamos y este es uno de los medios que nosotros buscamos para que este problema se visibilice y la gente también entienda, porque si no, es duro, la playa es dura, chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Calafate Energy, YPF Full del Calafate. Estamos en vivo. Lo que estábamos recién escuchando es, entonces, la palabra de los estacioneros. En este momento, vamos a salir ahora a mostrar, no hay largas colas como las que se vieron en la jornada de ayer. Acá podemos ver. Están todos los surtidores trabajando a pleno y de manera constante, pero no hay colas, colas kilométricas. Ayer se vieron colas en esta estación de servicio, que además es la más grande y la que tiene más cantidad de surtidores. Colas que salían desde la estación y rodeaban la ruta. la ruta 11 a la salida del Calafate hasta ingresar nuevamente en este predio o ingresar a la zona de las manzanas 900. Hoy vemos que se está haciendo el expendio de combustible. Hay de todos los tipos de combustible. Y la cola es bastante más corta. Hay entre 3 a 4 autos máximo en cada surtidor. motos y una situación similar se vive en las otras estaciones de servicio. En este momento no hay vehículos de turismo. También es cierto que han podido cargar, abastecerse ayer para hoy, salir de excursión a los distintos puntos que ofrece el destino turístico. Pero la situación ha quedado clara recién en la palabra de Patricio Iacaruso, de Action Energy. Mario Iglesias, de Iglesia Hermanos, la estación YPF del Centro. Y Leonardo Fernández, el responsable de esta estación, la YPF Full Calafate Energy, aquí en el Calafate, con una situación que han dejado claro. Es preocupante y que ni siquiera ellos tienen las respuestas que quisieran tener para poder llevar tranquilidad a la comunidad con respecto al abastecimiento. En este momento hay combustibles. Las reservas son muy pocas y además la logística, la llegada de combustibles, no por un tema de logística, precisamente dicho, sino por la escasez de combustible a nivel nacional, está dado de esa manera. Muchísimos comentarios que han ido llegando durante la transmisión, gracias a todos aquellos que nos están acompañando. Y estaremos informando al respecto de lo que sucede durante toda la jornada. Gracias por ver el video.